¿Qué es el trabajo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca? Es un aporte de más de 1.100.000 pesos destinados al Instituto de Biología Marina, destinados a las cooperativas de pescadores artesanales, dedicados a la propia Subsecretaría de Pesca aquí en San Antonio. Son fondos destinados a distintas actividades, desde ropa y equipamiento para los pescadores, desde elementos de trabajo para el propio Instituto de Biología Marina, desde equipos para las oficinas de la Dirección de Pesca acá. Bueno, la intención es ir en forma permanente utilizando esos recursos que vienen de la coparticipación federal pesquera para las distintas actividades que se van llevando adelante en este lugar. Realmente me siento muy gratificado, señor Gobernador, de poder acompañarlo con un montón de temas para resolver, pero con vocación por parte del gobierno de poder así hacerlo. Y también uno no puede dejar de hacer referencia a algo que tiene que ver con la administración de los recursos económicos que provienen del sector pesquero, y me refiero al Fondo Nacional Pesquero. Y decirle, señor Gobernador, que vamos a acompañar todas las acciones que tengan que ver con, como esta de hoy, de invertir en el sector pesquero los fondos provenientes del Fondo Nacional. Creo que esto, para nosotros, es un aporte muy importante. De hecho, queremos recuperar lo que es Comunidad Europea desde la planta pesquera, de la terminal, ¿no? Que en su momento acá se portaba el Marluzona a Europa, al Mercado Comune Europeo. Y después también hay un aporte importante también para el monitoreo de zona, que es esencial, porque si en ese monitoreo los artesanales marisqueros no pueden salir a navegar, a pescar, ¿no? Decirles que estamos gestionando una camioneta 4x4 para el Instituto de Biología Marina. El día de hoy estoy viajando a Buenos Aires, y si Dios quiere, capaz que tengamos una novedad en los próximos días. que estamos ya gestionando la compra de 20 toneladas de anchoa para los pescadores artesanales. Así que cuenten con eso, se los adelanto. Por supuesto que días más, días menos, estaremos informándole a través del Subsecretario de Pesca del avance que podamos hacer.